Hoy es viernes 12 de julio, como verán son las 16.58. Acá en el diario Clarín seguramente se va a ver la fecha. Estamos a más de 48 horas que empiece un nuevo programa de Jorge Lanata. ¿Qué tal Mario? ¿Cómo estás? ¿Qué tal Luis? ¿Cómo estás? Bien. ¿Cómo te fue la grabación con Lanata? Mirá, estuve grabando más de dos horas y media. El guión que me dieron hablaba de todos los temas que por ahí podía tener alguna referencia y de los que ni siquiera conocía nada, absolutamente. Lo que me pareció de una bajeza total fue que se metieran con tus hijos. Era bravo. Yo les dije, si yo estoy defendiendo a mis hijos, no quiero que metan a los hijos de otro en el medio. Si yo voy a aparecer, los hijos de Delia no aparecen. Esta fue una condición sine qua non para hablar. ¿Qué pasó con el libreto? Él me lo quise robar. Se dieron cuenta. Pero hubiera sido una prueba para mostrar todo lo que, las cosas como me las plantearon y me las decían. Hay cosas que fueron demasiado obvias. Se vio por televisión el tema de los 10 millones de pesos. Que yo nunca les hablé a ellos de plata. Y ellos me dicen a mí, me escribieron en el libreto que diga que facturábamos 10 millones. Y yo dije, no me acuerdo. Si facturó 10 millones, no me voy a acordar. Claro. No. O sea, en la nata que hiperchequea todo, si vos le hubiese dicho 100 millones, es el que hubiese dicho. Y si eran de dólares, también. El asunto de la naranja, ¿cómo fue? Ah, Maxi. Porque yo les conté una anécdota de una discusión que tuve con vos. Y dice, bueno, mirá, hace una cosa. Cuando hablás de este tema de los camiones, terminalo, rematalo diciendo que cuando Delía da una naranja es porque ya le sacó todo el jugo. Ah, mirá vos. Muy, muy impresionante. Bueno, yo no es que soy adivino, ni soy Messi que adivino la jugada, ni mucho menos. Pero estoy seguro de lo que va a hacer la nata el domingo, porque está trabajando para eso. Va a decir que las empresas existen. La verdad, eso es una paparruchada, porque cualquiera que entra en internet y puede ir al registro de sociedades, cualquier sociedad registrada existe. Por lo tanto, hay una empresa a nombre de Codarín y hay otra empresa a nombre de Mayone. Está claro que las empresas existen. Bueno, él va a manejar una hipótesis, va a mostrar estas fotos comprometedoras, románticas, según él. Acá estoy yo con el hijo de Lucía y Lucía. Hay otras fotos similares. Hay varias similares. Va a decir que son las fotos que vinculan con mi amante, que es Lucía Payone, que está aquí presente. Y que, además, es mi testaferro. Mi testaferro primero fue Codarín y después fue Lucía Payone. Estoy casi seguro que con la deshonestidad que lo caracteriza, esta foto no la va a mostrar. Que es la foto de Mario abrazado con Lucía. ¿Qué pasó en este viaje a Catarata, Mario? La historia es así. Bueno, con Lucía en ese momento éramos pareja. Yo compré un 307, lo había estrenado. Y bueno, como todos los que compran un auto cero kilómetros, lo primero que hacen es hacer un viaje. Entonces... No sé hablando más, pero es hacer el viaje. Y nos fuimos con Lucía y el hijo a Cataratas a pasar una semana. Yo estaba... Sí. Me entero de que Luis estaba en Posadas. Lo llamo al celular y le digo que se venga un par de días al hotel. Yo había ido a Posadas. En realidad me quedé 24 horas. Porque fui a Posadas a ver a Julia Rivero, una querida compañera del FTV que le había agarrado una CV. Y tuve que hacer un trámite porque hay un médico muy importante de Buenos Aires que había traído una técnica de Francia. Y le colocaban un estel especial y tuve que ir a hacer esa gestión. Bueno, nos encontramos en Cataratas y ahí nos sacamos esa foto. Contanos cómo fue el tema del traspaso entre ustedes y la empresa. Bueno, nosotros un par de meses después de este viaje, bueno, decidimos separarnos. Y yo le cedí a ella a la empresa porque, bueno, tenía problemas en la familia y me iba a dedicar a otro tema, a otras cosas. Y bueno, le cedí a Lucía la empresa. La empresa no tenía camiones, no tenía propiedades, no tenía ningún bien. Lo único, el efectivo que, bueno, no se lo cedí. ¿Esto fue así, Lucía? Sí, correcto. Él me cedió la empresa para que, bueno, la continuara yo. ¿Y te fue malo bien estos años? El malo bien fue excelente, como a muchos de todos los argentinos. ¿Qué pasó por estos días con Nicolás Wignaski en tu edificio? Bueno, este señor, la verdad, quiere mi testimonio, mi palabra, como para seguir embarrando, ensuciando. Y está invadiendo mi privacidad, está tocando todos los porteros, todos los departamentos. O sea, quieren mi voz, mi testimonio. Yo, sinceramente, no tengo, digo, hablar con él ni con nadie. ¿Quién tuvo que intervenir? Bueno, ayer tuve que llamar a la policía porque, obviamente, hay una propiedad privada detrás y hay gente en la cual viven enfermos, viven abuelos, viven niños, viven, obviamente, yo vivo con mi hijo. Entonces, tuve que llamar a la policía porque este buen señor se me instaló con una cámara porque, bueno, nada, quiere mi palabra. Desde ya le digo que no se gaste, ni él ni nadie, porque no tengo que hablar nada con nadie. Bueno, ¿cuál es tu filiación política? Radical, para siempre, ¿eh? Cuando se restablece la democracia. Con mi madre... Usted tenía hasta un local partidario, ¿no? Sí, totalmente. De la renovación y cambio. Y, este, ¿cómo entra el cliente recomendó para entrar en... Un importante dirigente radical. Para entrar en la comisión de tierra, te recomendó. Este es un testimonio que queremos que se haga en esta noche, donde él va a decir que la señora Payone es mi amante, mi testaferro, mi otro testaferro, Mario Codarín, un vendedor de humo, un irresponsable, que deshonra la actividad periodística.